buenas noches amigos treneros como están primero que nada quiero pedirle disculpas por la calidad del vídeo pero lamentablemente nuestro celular tuvo un inconveniente y lo tuve que llevarse a arreglar así que estoy con un celular verde suplente que tengo así que bueno algo es algo por lo menos así que le quiero pedir disculpas por por ese detalle así que sepan disculpar estamos en chajarí provincia entre ríos república argentina amigos paso a nivel de calle virgen de luján escuchen escuchen eso saben que eso no quiero matar a ver a ver a ver adivinen vamos amigos uff que belleza a escuchen que lindo vamos amigos este es el momento de suscribirse al canal vamos vamos uff que belleza amigos tremendo vamos amigos uff tremendo ah impresionante amigos impresionante gt 26 9404 a full llevando como simple vehículo escuchen a las 7.935 la golondrina con tolvas piedras otra locomotora apagada acá amigos uff 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 la 7.916 uff 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 vuelvo a repetirle disculpen la calidad del video pero se me rompió el otro teléfono tremendo miren lo que es esto uff uff que grande el maquinista el maquinista es el que me regaló el hombre el el gorro que tengo de trenes argentinos tres locomotoras tolvas cargadas con piedras más balcones cargados con pinos magnífico magnífico que que formación amigazos uff 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 imponente 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 amigos imponente uff que hermos me encantó me encantó amigos espero que a ustedes les haya gustado pero a mi me encantó que quiero que les diga uff tremendo gracias amigos espero les haya gustado hasta el próximo video saludos cordiales chau